Por fin lo tenemos. Me hace mucha ilusión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de fotografía. Perdón por la broma de antes, sé que esto es un canal medianamente serio, pero había que hacerla. A mí me la colaron cuando me lo vendieron, me colaron esa misma broma y quería que ahora os tocara a vosotros. Bueno, ya sin broma, hoy venimos a hablar un poco, vamos a hacer una review y una comparativa entre un objetivo, un 300mm, ¿vale? Este es el Canon, 300mm 2,8mm. Lo voy a enseñar, que aquí está, aquí ya adentro, ya sin broma. Como veis, pesa un rato. Como os decía, pesa un poco, pero merece la pena. El vídeo de hoy va a ser una comparativa entre un 300mm 2,8mm y lo que podemos hacer con un 70mm 200mm, que lo tenemos aquí atrás, ¿vale? Como sabéis, normalmente yo cuando hago fotografía, sobre todo en temas de deporte, ¿vale? Que es lo que más me interesa en el canal. En fotografías de fútbol, normalmente siempre he usado el 70mm 200mm, ¿vale? Siempre he dicho que alguna vez, pues que me quedo corto, ¿no? Porque a lo mejor cuando están en la zona de centro del campo es imposible llegar, ¿vale? Y más con una full frame, el sensor es mucho más grande, con lo cual tenemos mucha más imagen y se queda todo mucho más lejos, ¿vale? En temas deportivos, por ejemplo. Alguna vez he usado, como habéis visto en el canal también, un 300mm f4mm, que la verdad que está bastante bien, sobre todo si hay buenas condiciones de luz. Pero yo quería dar el salto a un 300mm 2,8mm. Uno de los inconvenientes es que es muy grande, pesa mucho, principalmente es porque al ser un 2,8mm necesita, bueno, ser así de grande para el tema de la luminosidad, ¿vale? Para el tema del diáframo y tal. Vamos a montarlo. A ver si puedo. A ver si puedo. Que no puedo. Que no sé por qué no entra. One eternity later. Aquí. Ahora sí. Vale. Como os decía, tenía muchísimas ganas de tener uno. Obviamente lo he tenido que encontrar de segunda mano. De primera mano es imposible, al menos para mí, porque cuesta un dineral, ¿vale? En el nuevo, la versión nueva son unos 6.000, 7.000 euros. Lo he encontrado de segunda mano a un precio muy bueno. De hecho, lo he estado probando bastante tiempo antes de comprarlo y funciona a perfección. Tiene, obviamente, sus marcas de uso, ¿vale? Está desgastado, pero a nivel funcionamiento, ¿vale? A nivel técnico, está perfecto. Entonces, me decidí a comprarlo y dije, es la oportunidad. También esta temporada, como sabéis, el Granada juega en Europa, ¿vale? Por primeras historias y quería dar el salto justo en este momento para intentar, ya no solo tener muchas mejores fotografías, sino aparte, poder intentar vender esas fotografías. Ya no solo aquí en los periódicos locales en los que yo trabajo, sino un paso más allá. Y hoy nos vamos a centrar en este objetivo, ¿vale? Os voy a enseñar fotos, ¿vale? Voy a mezclar fotos con imágenes de algún partido, ¿vale? Y os voy contando qué tal el resultado con este tipo de objetivo y la comparación con este, con el 70-202,8 de cana. Bueno, pues vamos ya caminos del estadio. Recordaros que, bueno, con el tema del coronavirus, pues el trabajo va a estar un poco más complicado. Primero, porque no nos dejan estar a pie de campo, vamos a tener que cubrirlos desde la grada. Por eso también el tema de tener un 300 para poder llegar más lejos, porque vamos a estar más retirados. Y nada, supongo que harán los típicos controles de tomar temperatura, nos darán gel para lavarnos las manos, etcétera, etcétera. Así que habrá que hacer cola para ir pasando poco a poco de uno a uno los fotógrafos y los compañeros cámaras de televisión. Así que vamos a ver qué tal se da. Va a ser difícil. Vale, las primeras fotos que voy a tomar son básicamente del estadio vacío. Como sabéis, con el coronavirus, pues el público no puede asistir. Y bueno, esto forma al final parte también de la información que hay que hacer cuando vamos a un partido de fútbol. No vamos a centrarnos solo en el deporte, sino también en lo que le rodea. Pues nada, como veis, siempre que voy hago alguna foto del estadio vacío, desde diferentes ángulos, por tener archivo y también por tenerlo previsto para posibles noticias. Bueno, antes de empezar a explicar un poco sobre el 300, contaros lo que ya muchos sabréis, pero para los que seáis nuevos, básicamente como veis tengo un monopié, ¿vale? Es muy importante llevar el monopié en la mochila, para sujetar este objetivo tan grande y tan pesado. Entonces, con el monopié nos valemos para apoyarnos bien y poder movernos con comodidad con este objetivo grande montado en la cámara. Ahora mismo llevo el objetivo montado en la cámara 5D, ¿vale? En la Canon 5D Mark IV y como segundo cuerpo tengo una 5D Mark III. Y en ese segundo cuerpo tengo montado el 70-200. Es decir, trabajo con dos cámaras. Aunque principalmente voy a usar, pues como estáis viendo, el 300. Entonces, básicamente lo que vamos a ir haciendo es ir tomando imágenes del partido, de lo que va sucediendo. Y como veis, pues sobre la marcha vamos a ir editando la foto. Sacaremos la tarjeta, la introduciremos en el portátil mientras seguimos haciendo fotos. Eso es muy importante. No podemos dejar de hacer fotos mientras estamos importando la foto. Y pues también, en la medida de lo posible, iremos editando y mandando fotos durante el partido. Y en el descanso, pues aprovecharemos para enviar todo lo que ha sucedido en la primera parte. ¿Vale? Como veis, esta es la dinámica más o menos de trabajo en un partido de fútbol. La he explicado brevemente porque en otros vídeos ya la hemos visto. Pero bueno, por si hay alguien nuevo en el canal, pues para que sepa un poco. Que vea que esto no consiste solo en hacer fotos, sino que además, pues nada. Tendremos que estar enviando y es un poco estresante, la verdad, trabajar en un partido a este nivel. Pero también es muy interesante y para mi gusto es muy divertido. Vale, pasamos ya a hablar sobre el 300. Como hemos dicho, el 300 es 2-8. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Pues que vamos a tener una apertura de frame muy grande. Vamos a poder capturar las imágenes mucho más congeladas porque va a entrar mucha más luz en el objetivo y en la cámara. Y eso también nos va a provocar, como veis, que los fondos estén mucho más desenfocados. ¿Vale? Simplemente el foco va a estar en la acción, ¿vale? Y va a estar todo enfocado dentro de esa acción y el fondo va a estar muy borroso, muy difuminado, muy desenfocado. ¿Ventaja del 300? Pues básicamente, como veis, podremos llegar más lejos, obviamente, más que con un 70-200. Eso hará que no tengamos que recortar tanto las imágenes, aunque en ciertos casos sí las vamos a tener que recortar mucho. Pero por otro lado, al llegar tan lejos nos va a permitir recortar sin perder tanta calidad como a lo mejor en un 70-200. ¿Inconvenientes? Pues que si se acercan demasiado los jugadores, ¿vale? Como no es un objetivo zoom, sino que simplemente es un objetivo fijo, no vamos a poder retroceder el zoom hacia atrás. Entonces, si se acercan mucho, pues vamos a tener que ir reencuadrando como podamos, pero a veces nos va a ser imposible. Incluso el foco puede que lo pierdas. Aquí, por ejemplo, veis algún ejemplo de, bueno, una celebración de un gol, se acerca demasiado, ya empiezo a no encuadrar demasiado bien. Y al final lo que opto es por coger el segundo cuerpo, que es un 70-200, como vais a ver. Y me cabe la imagen, incluso te da juego a, pues como veis, tanto de poder meter un poquito de zoom para hacer fotos de medio cuerpo o incluso hacer un poquito de, bueno, volver al 70 para encuadrar a más gente o hacer una foto un poco más amplia, como estáis viendo. Luego, durante el partido, pues obviamente, como imagináis, hay que ir cambiando la cámara según lo que suceda. Como veis, es un poco complicado, pues porque hay muchos movimientos rápidos y hay que estar muy atentos. Y a la vez, como veis, pues hay que estar enviando, como decía antes. O sea que es un poco locura. Aquí vemos otros ejemplos relacionados con lo que os decía antes. Pues primero hay un gol, ¿vale? En este caso del FC Barcelona. Hacemos las fotos con el 300. Tenemos la suerte de que el jugador encima, pues, nos mira. ¿Vale? Pues tenemos nuestras fotos de retrato del jugador celebrando. ¿Y qué pasa? Que queremos hacer unas fotos, pues, más generales. Vale, pues cogemos el 70-200 rápido, tenemos una foto más o menos general del grupo abrazándose. Y podemos hacer otra foto incluso más general en la que se vea el estadio, el marcador de fondo con el resultado. En fin, tenemos más variedad que si fuéramos solo con una cámara. ¿Qué más usos tiene el 300 aparte de tomar estas fotos que hemos visto anteriormente con respecto al 70-200? Pues, por ejemplo, si trabajas para una agencia, muchas veces interesa mucho tener fotos de cromos, se suelen llamar, ¿vale? Cromos. ¿A qué nos referimos con este tipo de fotos? Nos referimos básicamente a pillar fotos de los jugadores en solitario, ¿vale? Con el fondo desenfocado. A ser posible, pues, si es alguna como esta, por ejemplo, en la que no sale ningún jugador de fondo, pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque estas fotos luego de forma individual se pueden ir vendiendo sin necesidad de que sean para el propio partido que se acaba de disputar, sino que se pueden vender en un futuro. Bueno, pues espero que os haya gustado esta comparativa y que os haya gustado ver la diferencia entre una foto y otra. He intentado meter algunas imágenes de partido, ¿vale? Para que se viera cómo ha ido trabajando con este objetivo, ¿vale? También he intentado meter para que veáis cómo se trabaja con las dos cámaras. Como habéis visto, tenía montado en una cámara el 300 con un monopié, ¿vale? Y en la otra cámara tenía puesto un 70-200, ¿vale? Eso me permite, bueno, si se acercan más de la cuenta, obviamente, con un 300, si están muy cerca, no voy a poder tomar acciones de balón, ¿vale? Porque se me van a quedar unos planos más cerrados de los jugadores. Entonces, básicamente, cambio de este objetivo a este y hago fotos con el 70-200. Y poco más. Espero que os haya gustado este vídeo de la comparativa entre un 300 y un 200 que os haya servido. Y nada, nos vemos próximamente por el canal. Hasta entonces, a seguir cuidándose. Cuidado con el coronavirus. Mascarilla siempre puesta. Un saludo, nos vemos próximamente. Hasta la siguiente.